Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tú manos sobre mi cuerpo Tu aliento y mis labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de vera Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tienes tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y mis labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti SECRETAR tape Y quiero saciarme en ti nada más